Buenas a todos y bienvenidos a otra misión más de Destiny, en la versión beta. Como veis ahí arriba estamos con José Lilla HD y con Álvaro XVI, que son dos amigos míos. Y vamos a ir directamente a la tierra, a la última misión que tenemos que hacer, que es Guardia de los Demonios, nivel 6, asalto. Así que cuando quiera el líder del equipo, que es José, ahora mismo, dale José. Eh, no, no te oyen. Eh, bueno, si me oís hablar solo es porque están ellos vía Skype conmigo y no pueden oírme. O sea, y no podéis oírlos. Así que vamos a ello, Guardia de los Demonios. Los caídos seguirán atacando las murallas de nuestra ciudad, a no ser que los golpeemos. Bajo las ruinas del cosmódromo, a la sombra de una vieja nave colonia, encontramos la guarida de la casa de los demonios. Y al gran sirviente que les proporciona su fuerza. Destruyamos a este dios de las máquinas y enviemos sus almas de vuelta al infierno. Ahí está. Una misión, Guardia de los Demonios, base de lanzamiento. Vamos aquí con José y con Álvaro. Mira, hay uno que se está pegando ya por ahí también. Aquí, si recordáis, vinimos en la misión anterior, de la búsqueda, que hay enemigos bastante jodidos. Nivel 8. Nivel 9 también, madre mía. Va a estar difícil, eh. Vale, si se viene el 6-2-1 con nosotros, pues nos ayudaría también. ¿Otro aquí arriba? Toma, la cabeza. Otro más. A ver. Otro más por ahí abajo. Uf, tres. No me agarro nada. Madre mía. Menos mal que he estado jugando un poquito online y las almas las hemos mejorado. Estoy a nivel ya 8. Y vamos a ir con los dos compañeros. Seguro que al final habrá un super malo, por lo que me ha dicho Álvaro, que se le ha pasado. Lucha hasta llegar a la guarida. Pues seguimos igual. Lucha hasta llegar a la guarida. Guarida de los Demonios. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no me deja pasar? ¿Esto qué hay? ¿El campo de fuerza magnético? ¿Cómo va esto? Ah, hola. Reparición limitada. Caídos y la colmena. Tenemos que evitar el fuego cruzado. Oye, esperadme un poquito. Vale, ya me los cargo yo. No os preocupéis. Venga. Toma, monstruo. Tengo que venir yo a matarle, macho. Ya, vale. A ver. Ahí hay un punto. Eh, se están pegando aquí. Recupera la refinería. ¡Hola! Elimina todos los caídos y miembros de la colmena de la refinería del Cosmótromo. Bueno, ya sabéis. Vale, vamos a matar. Una maga ahí. ¡Una maga, chicos! Vale, fuera la maga. ¡Fuera! 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 Con una superpistola, esta mierda. ¡Fuera! Ahí va. ¡Hala! ¡Genial! ¡La salida está sellada! ¡Miratea el generador de redes! ¡Es complicado! ¡Necesitaré tiempo! ¡José no podrá ponerlo porque lo tengo puesto ya ahora mismo! Capas de red ¡Cero de tres! ¡José derecha! ¡Los pequeños! ¡Eh! ¡No tengo balas! ¡De nada! ¡No tengo balas de nada! ¡De la franco! ¡Fuera! ¡El grande fuera! ¡Voy a poner el grande! ¡Si me cubrís! No, pero de la mía no hay Vale, ya está. ¡Sí! ¡305! ¡Uf! ¡Vienen muchos! Vale, José. ¿Te sale el tiro de capas de red desactivadas? Vale. Es para saber si vamos juntos o no porque si no... Hay uno con un franco ahí andate, eh. ¡Uf! ¡Ayudadme! Bueno, ese franco que está flipado, ¿no? ¡A la fuera! ¡Qué joder! Aquí ya he flipado. ¡Sí! ¡Vienen de los invisibles! ¡Yo me cargo al capitán! ¡Fuera, capitán! Oye, pero... ¿Vais a ayudar? ¡Ah, que está en muerte! ¡Pero hay más refuerzos caídos y de la polvera! ¡Muy bien! ¡Venga, la última red! ¡Recargar, cabrones! ¡Oh, no, no! ¡Qué dices! ¡A la maga, la maga, la maga! ¡Fuera, la maga! ¡Ya voy yo, José! ¡Ya voy yo, ya voy yo! ¡Sigo pegando! ¡Rivándalo! ¡Maldito, vándalo! ¡Es por culpa de las magas, tío! ¡Ostras! ¡Qué mierda! ¡Saca la... ¡Saca la grande! ¡Álvaro! ¡Fuera una maga! ¡Fuera otra maga! ¡Eh! ¡Ahora saco la grande! ¡No os ponéis, eh! ¡Ahora todos aquí acojonados, cabrones! ¡José, ¿dónde vas? ¡Eso está filmado! ¡Te cubro, te cubro! ¡Tira, que vienen corriendo! Pero cuando tarda el robot este de cerca, tío ¡Eso está filmado! Uff, uno grande Espera, espera Que saco la buena Fuera Cuando puedas hacer el super ataque Vale, infíltate en la guardia de los demonios Adéntrate más En el territorio de los demonios Para encontrar la guardia de Sepik Prime Madre mía, si esto lo quería hacer solo No me quiero imaginar Como será el final ¿Ese ojo se lo has hecho tú? O Álvaro Pero guárdalos Guárdalos, que es muy bueno Ábrete paso entre los caídos Elivina a los demonios que protegen la entrada de la guardia de Sepik Prime Eh, la guarida está ahí delante Bajo la nave colonia Justo al otro lado de todos esos demonios Chicos, no tengo munición, eh ¿Cómo? ¿Que tenemos que matar eso? ¿Qué dices? Que no tengo balas Es que me dicen por Skype Que tenemos que matar a eso El caminante Demonio Te lo... Te lo está diciendo ahora mismo Está José Cagándose en todo Eh, venga ¿Queréis empezar? Pues venga, empezamos Granada Le he quitado dos José Uy, 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 José Yo necesito munición que no tengo O sea No sé cómo pretenden que nos lo pasemos Sin munición Ah, sí, sí Tengo... Oh, acabo de encontrar 180 Vale, yo mato a los pequeños José, mátalo tú No, José Pero de... Yo mato a los pequeños Me ha matado tú Que me ha reventado dos golpes Aquí arriba, Álvaro Yo os cubro, yo os cubro Vale, meto yo con el franco Yo en la pata quito 30 Ah, no, 35 Ah, sí, en la pata 300 Hola, 5.000 Le he quitado 5.000 Sí, sí Le he quitado 5.000 Te lo juro, eh Eh, que se dopa tú No sabe en la calle monta abajo, ¿sabes? 86 ahora Ah, 300 A la otra pata A la pata del fondo A la del fondo José, a la del fondo Claro, esa, esa, esa No, si la corteo No es esa Vale, me la cargo entera Buah, no tengo balas Álvaro, ¿tienes tus balas, Álvaro? Cuidado, Álvaro Buah, no tengo balas, eh Ah, José Que has traído a los malos Capullo Toma, te he atreventado Cojo balas Cojo balas Álvaro y nos vamos Uh, aquí la han, aquí la han reventado Álvaro, no te puedo salvar, tío Muy bien Estoy yo solo en serio ¿Cuántos queda? Pero es que Álvaro se ha ido, creo Ah, vale Hay que ir a la pata de atrás, macho Toma, 300 Ah, la tenía de cara Vale, poco a poco le estoy quitando vida A la pata de la derecha Fuera la otra pata también Quédala toda atrás Ahora es inmune Ahora hay que ir a la pata de atrás Me estará sin inmune Quedan las dos de atrás Poco, pero es que no tengo balas de la Franco Porque si no, le reventaba Yo mientras le doy a la pata de atrás Se está fijando en mí No os preocupéis ¿Podéis vosotros? Confío en vosotros Necesito balas otra vez Toma Granada José, si me muero ¡Oh! Tengo de Franco ahora mismo Macán de DAF Le ataco desde atrás, eh Ataco, le ataco, le ataco Es que tengo uno encima José, ven, 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 ven Otro, le he reventado Otra pata José, ven, por favor José, ven Mira, ven por aquí abajo Ven ¿Hola? No, ven, ven aquí Ven aquí Cúbreme Yo lo estoy dando ahora De lleno Me da pata de atrás Me estoy quitando 41 por ataque Buah, se ha fijado en mí ya Álvaro, reviéntale Ha muerto Álvaro ¡Vamos! No puede ser, tío Si no le queda vida ¡Oh! Cargó la superpistola En serio Cuanto le queda de vida Granada A la pierna Reventado Muerto, muerto Bien Ah, no, me queda un poco Vamos ya Ah, que estoy yo solo Me está reventando Alguien, tío ¡No! ¿Ha revivido a alguien? No, no, está vivo Álvaro Menos mal Menos mal Pero si no le queda vida No, estoy yo solo muerto José, si vas por la izquierda Me revives José, vete por la izquierda Vete por la izquierda Y revíeme Si es que no le queda vida, tío ¿Cuánto me queda por no parecer a mí? José va ahí De recto, ¿sabes? ¡No! Madre mía, chaval Bueno, salimos aquí Matando al tío otra vez Sí, donde el tío Para matarle Salimos de aquí otra vez Yo estoy por matar primero A los demonios, ¿eh? Por matar los carafeos estos De mierda Yo diría de matarlos A los enanos Es que aquí me pega Sí, sí, sí No, yo no estoy disparando al grande Bueno, estamos hablando por scan Queremos hacer una estrategia normal Yo estoy a la izquierda del todo Para que sepan ellos Tengo a todos los pequeños Aquí a la mía Estoy matando a todos los pequeños Es que me va a apuntar otra vez a mí Me va a reventar un golpe Vale Por aquí Cojo algo de armas de vida De balas Vale Vale, está atacando a Álvaro ahora Vale Otro disparo aquí Muerto ¿Cuántos enemigos quedan por aquí? Un capitán, ¿no? ¿José? Vale, espérale Pego yo Ah, es que Tira granadas Tío A ver Yo tengo una cosa José, vete al fondo José Me acaba Me acaba de reventar Álvaro, no moras O José, no moráis Por favor Por favor, os lo pido Me quedan tres segundos Vale, acabo de desaparecer Espera, espera Voy a por ellos Tranquilo Bájate por aquí Álvaro Que tienes munición Álvaro, baja Que hay munición Baja Que hay munición Que está matando Yo tengo 14 francos Ahora Le voy a pegar desde lejos ¿Vale? José, cuidado Que se acerca a ti Otro 300 Otro 300 Otro Yo lo estoy pegando Uf, está reventado Viene más pequeños Álvaro Vale Uf, es que el capitán Es muy duro José, cuidado Fuera Coge el munición Vale Ahora estamos mucho más organizados Respecto a matarle Otro 300 Más Mil Mil Venga Vale Vale, es inmuno Porque está José, vienen más malos Vente para atrás Ya, ya Vente para atrás Fíjate Detrás del muro ese Fuera Fuera No tengo munición Chicos Eso habrá que Habrá que pegarle Eso después Le pego yo con el franco Cuando salga Luchame, José Va por ti, José Queda la patria de izquierda Solo Uf, ya no por mi Dios Toma Avisadme cuando salga Lo inmuno No tengo balas De nada Yo estoy atrás Que no puedo pegarle Con nada Vale Ahora sí Le doy una patria Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí Cuidado ¿Ahora? ¿Ahora? Tiene más enemigos Vamos ya Ah no Mejora de bloqueada Otra vez Digo yo Vamos ya Vengo arriba Y todo Voy a ver la mejora Vale Tengo ahora Otras granadas Yo, yo Viene a por mí No me digas Pues me voy Para atrás Es que no le queda Nada de vida Vale Dejad la pata fuera Pero no Está muerto Está muerto 600 No me lo puedo creer Tío Le he quitado 600 Y no tenía balas Tío Dos Tres Cuatro Otra vez Por favor Me queda una pata Solo Tío Otra vez José Ya está Joder Uff Encuentra Sepic Sepic Prime Ya está Madre mía Me llego Maricón de mierda Escarabajo Asqueroso Tío Me está diciendo Álvaro Por Skype Que queda otro Grande Están flipados José José Dillo HD Está flipando Como yo Madre mía Otra vez Reparición limitada Vale Guardia de los demonios Esta es la Guardia de los demonios Hola Hola Ese ojo ¿Qué es? El ojo Definitivo Es Sauron Chaval Yo diría Que la estrategia Esa es la misma Matamos a los pequeños Y luego a los grandes Salió el ojo Destruye a Sepic Prime Mata al Gran Sirviente de los demonios Caídos Vale Pero este Este es más fácil Yo creo ¿No? Toma 200 En el ojo Hola Franco Me va Es el de transporta Al ojete Uff Ojito Ven aquí Ojito Si pero si no tengo munición Eh Que viene más enemigos Más enemigos Pequeños No lo matéis muy lejos Matadlo Ojo Que venga A poco Cerca Y cogemos Me está pegando Ahora Joder De mierda Uff Casi me pega Uff Casi me pega Ojo Hijo de puta Ojo Vale Tengo 400 palas O sea 200 palas De la Pesada Toma Toma Ojo Lo siento Toma Ojo Uff Chima Mía Venga Nada Voy con la grande Ahora Una nave Una nave Una nave No me jodas Álvaro No, no, no Yo me voy José Vente para acá Vente para acá Vente, vente Claro Aquí esperamos La táctica Warry Hasta que venga Álvaro Buah Si te está ahí esperando Tú Estás esperando El OGT Vamos Le quita Al último Hola Un capitán Grande Cuidado Que va Ya llego Ya llego Yo me voy a salvar Sí Pero habrá que matar Al Me lo comí El teno Va por la mitad De vida Esta ya Otro capitán No puede ser Yo estoy solo Cabrones Me estoy pegando yo solo ¿Estáis serios mariconos? Detrás Un escorio Cuidado con los pequeños José Tengo a 300 Al lado Mía Tío No me lo puedo creer Toma granada Alvaro Voy a morir De tantos que hay Vamos Alvaro Vente con nosotros Toma granada Comeros ahí granadas Y morir todos Cabrones Que puta Ven aquí Ojo Ven aquí Cójate Madre mía Si es que me he pegado Una hostia Y voy a coger vida Y de todo Vale Yo voy a franco ahora Que tengo 14 balas ¡Ah! Uno 300 300 Vale Le voy a dar con la pesada A ver como le quito de vida ¡Uh! Viene más Viene más Viene más José Le meto Le meto Le meto Ya que no tengo más balas José No tengo más balas Me van a matar ¡Uy! ¡Muerto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Esa granada última Puto ojo de mierda Han enviado el equipo adecuado Para ocuparse de esto Sepix Prime Proyectaba una sombra Sobre nuestra ciudad Tras su destrucción Los demonios caídos Se debilitarán Pero hay que estar alerta Los caídos son astutos Y sabrán Cómo sobrevivir Siempre Lo hacen Ahora sí Tire una cosa Me voy a sentar Yo me siento Chavales No sé vosotros Madre mía Chaval Qué misión Sí, sí, sí Yo me he sentado Madre mía Bien Pues ya me han dado La granada en Hammer Que es la que hemos usado ahí Para meter al ojo 116 bajas Un arma nueva Que es un fusil de pulso Y un guantelete también Ahí están las bajas Las asistencias Y las reanimaciones Y José ha salido de órbita Porque le ha apetecido Vale, pues aquí termina la misión De asalto Que no me acuerdo Como se llamaba Lo voy a decir ahora La de tierra Se llamaba Guardia de los demonios Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el online Adiós Adiós